El primero de julio es el día señalado en el calendario para el inicio del piloto en tres municipios de Antioquia que busca que los comensales puedan regresar a las mesas de los restaurantes. Por su parte, el sector gastronómico de Medellín también le solicita al alcalde Daniel Quintero que se sume a esta reactivación. Este será uno de los restaurantes que podrá atender al público desde el primero de julio. Por eso se prepara para prestar un servicio con prudencia, pero que le permita superar la profunda crisis desatada tras más de tres meses con una reducción en sus ventas cercana al 90%. Que ellos también vengan con sus tapabocas correspondientes, que sean disciplinados a la hora de entrar, que hagan las filas correctamente. Importante, si es posible que hagan la reservación con antelación para poder preparar las mesas con la cantidad necesaria. Además de Envigado, el piloto se realizará en Sabanete y Río Negro. Sin embargo, el viceministro del Interior advirtió que este tipo de pruebas deben contar con el visto bueno del Ministerio de Salud. Tienen que tomar la temperatura, el ingreso, las cartas ya no pueden ser cartas físicas sino virtuales. El pago tiene que ser un pago electrónico y no un pago en dinero en el restaurante. Los comerciantes del sector gastronómico de Medellín le solicitaron al alcalde que también les permita volver a atender en las mesas para evitar su debacle. Pensamos que el municipio de Medellín ha hecho las cosas correctamente. ¿Qué le pedimos? Que se hagan las pruebas pilotos de manera urgente para el sector de la gastronomía y que se evalúen las pruebas para el sector de la industria del entretenimiento. La agremiación estima que cerca del 70% de los bares y discotecas de la ciudad se han declarado en quiebra tras más de tres meses de cierre. Luis Horacio, y es que los propietarios de restaurantes en Medellín esperan con ansias las pruebas que realizan en algunos sitios gourmet de la ciudad para determinar las condiciones de la reapertura. Linda, ellos aseguran que la celeridad en la toma de decisiones es fundamental para evitar la quiebra de negocios que llevan más de tres meses sin recibir clientes al interior de los establecimientos. A los comerciantes de comida, el COVID los mantiene a raya y aunque algunos ya tienen experiencia en ventas a domicilio, la imposibilidad de recibir clientes está a punto de obligarlos al cierre. Saben que en los restaurantes gourmet del sur de Medellín está en marcha una prueba para determinar cómo sentar de nuevo a los clientes, pero a ellos, según dicen, ya no les queda tiempo. Lo que pasa es que ya llevamos cuatro meses aproximadamente, donde apenas se está empezando a hacer una prueba piloto y no tenemos ningún ente gubernamental que se haya pronunciado a darnos unas pautas exactas de qué debemos hacer para poder abrir. Y por eso piden celeridad en la definición de normas. Que nos coloquen las normas, pero que nos colaboren con diarmesita, dos sillitas, bueno, cómo nos pueden colaborar lo máximo porque estamos por ubicados. Un tema urgente para liberar el menú de las barreras que le impuso el COVID.